Ya cantaron corrido para un amigo sincero Con los hombres todo nombre, con las damas caballero Su nombre es Javier Salinas y siempre ha sido sincero Su nombre es ser del Estado, se los digo de verdad Pues como buen mexicano, él no se sabe rajar Y si quieres conocerlo Vámonos pa' Ocoyoacá